Muy buenas a todos, estamos de nuevo en los Sims 4 En el capítulo anterior hice una fiesta de cumpleaños Que no tuvo ningún resultado Contrata de catering Una chica de entretenimiento Y no hubo puto éxito Estaba limpiando cosas porque como habéis visto Me han dejado todo hecho una puta mierda Vale, ay, pues acá pasó un murciélago Cago en la puta Se me rompe la nevera y no sé qué más se me rompe Y tuve que estar reparando Aquí los platos por todos los lados La próxima fiesta, bueno, me han dejado comida hecha al menos No está mal La próxima fiesta no la voy a hacer en casa, eso está claro Porque ¿Qué hace un libro aquí? O sea, me aparecen cosas Que yo no he cogido Han empezado a hacer aquí ensaladas y pollas Y esto no puede ser, da un puto desorden Así que bueno La siguiente fiesta no la pienso hacer en casa Porque la haré en casa, o sea, por eso en alguien que me caiga mal Le invitaré, me haré coleguilla suyo Entre comillas Debería irme ya, ¿dónde está esta tía? O sea, me está dando miedo esto Y bueno, pues como digo Fue un puto fracaso la fiesta Así que No sé si Se hiciera el sim o qué hacer Bueno, voy a jugar a un juego Porque Dice que estoy tenso y que tengo que entretenerme un poco O cuando acabe de limpiar esto Que madre mía Como lo dejo todo Se ha subido todo y se va a jugar Este es como yo Tengo que haber hecho una mierda Pero el le da igual El es feliz con lo tuyo Vale, bueno Debería irme a dormir ya Me voy a dar una ducha Una ducha reflexiva Meo y a dormir Que me ha faltado para el trabajo Nivel de programación No sé el nivel como lo tengo Voy a quitar esto Ya estás contento, hombre Deja el tonto Y programa Que programa este bicho Debo levantarme en ocho horas Y se va a dormir Y que sí, hombre Bueno A ver, si estás medio sobado No, es pa' mear, vale Pensaba que era porque olías mal Y ahí te va a pegar dos hostias buenas Me ha dado de regalado Guau, eso huele que a pista, chaval Límpialo, anda Eso también Límpialo Ya que estás Yo estás limpio, vale Entonces ya me voy a dormir Que en cuatro horas empiezo a trabajar La higiene no está muy bien Me doy una ducha en cuanto se levante Me parece que llego tarde A curra, chaval Me voy a trabajar Bien hecho Así que vamos para allá Estoy trabajando El ascenso lo voy a conseguir Cuando consiga el nivel de programación Porque me parece que estoy trabajando bien Y bueno A ver que No sé cuántos niveles hay Hablan diez o así A lo mejor, ¿no? Estoy por el cinco Estoy a recoger esto en serio, tío Cuando llegue Vale, ya estoy en casa Estás todos los huevos ya De esta casa Me parece a mí que la voy a tirar A la basura Limpiado No comas nada Limpia, tío Toma por culo Fago productivo Tengo que llamar a alguien por teléfono Porque estoy avergonzado Pues voy a llamar Alguien me va a llamar Tío, es que la caliente se ha hecho vieja ¿Cómo es posible? ¿Y esa también? Pero que puta locura Si esta O sea Y esta también Madre O sea Me estoy flipando, tío La gente aquí se hace mayor en nada Joder Me están llamando ¿Quién es? Acepto Sí, me viene a visitar ya una Y acepto Bueno, se va No me ha venido a ver Me parece Esto es un poco raro Pero bueno No me va a dar tiempo a nada O sea Vale, se ha levantado ya Entonces Voy a prepararme un desayuno Seguir desayuno Trostado 34 Pues va Trostado 34 Venga Voy a practicar programación Vale No es mucha diversión Pero bueno Así asciendo al próximo nivel Y eso que decir Más dinero Bueno No estoy trabajando del todo Estoy normalillo Estoy centrado Así que bueno La tarea diaria Ya Debería estar usado Tengo que usar el ordenador Estoy seguro de mi mismo Así que seguramente Suba Así que va a subir de nivel Vale No se va a trabajar Vale La de todos los detalles También La vejiga Vale Cuando acabes Hacer PIS de campeonato Claro que si Y bueno Diversión Ya va a dar un rato En una hora Empiezo a trabajar Con nivel más De programación A ver que puedo hacer Ya puedo piratear Rendimiento laboral Hmm ¿Piratear el rendimiento laboral? Programar ¿Piratear? ¿Rendimiento laboral? Voy a piratear Si me pillan Posiblemente me echen Deja esto Esto No Esto no lo dejes Tienes que ir a megar Bueno Llego tarde Pero me voy a currar Vale Cuando llegue Voy a intentar Pilar el rendimiento laboral A ver si Si no me echan Si No se si me pillarán Por eso Pero si no me pillan De regalado No entiendo Porque a veces El ROG No avanza rápido No avanza Vale Si esto es rápido Pero Hay un grado más De avanza rápido Facturas 774 Vale ¿Dónde está el buzón? Aquí O a facturas Y esta Es que no creo Que esté cuando Mira se está yendo ya El romance y todo Se le está yendo a la mierda Porque no le hago Ni puto caso Bueno Sigo trabajando La diversión Ya está por los suelos Así que en cuanto llegue Lo primero que voy a hacer Va a ser Entretenerme con algo Ahora Tengo que darle El 3 Varias veces Y irlo más rápido Vale ¿Trabajo como lo llevo? Normalito Pues bueno Ehm Epa Si hay el ratón Joder Se habla castaña al ratón ¿Qué voy a hacer? ¿Juega un juego? Torneo para novatos 25 ¿Qué tenía que hacer? Vale Comer algo más No me comió al final Las tostadas A ver si gano el torneo Este raro Después ¿Qué voy a hacer? Pues voy a piratear A ver Piratear Rendimiento laboral Puedo crear un virus Pero ¿Para qué me serviría el virus? Ya lo creo Y a ver qué pasa Vale Tengo que ganar un torneo No he ganado ni un torneo En mi vida Nada de premios Por nada Esta pobrecita Va Pasa Una hora Papapotá Se me va Se me va Oh Cabo un ic La pensaba que iba a saco ya El colega Más romántico ¿Qué voy a hacer? La voy a invitar a quedarse a dormir Vale ¿Y qué vamos a hacer? Hablar de puntos de pez Hacer una foto conjunta Un selfie ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y al que mando? Selfie Bueno, parece que me voy a hacer otro Porque No sé si ha quedado muy bien Bueno, da igual No te estoy contento Vamos para allá Bueno O sea Yo estoy durmiendo Y al día se puede hacer flexiones No tiene nada mejor que hacer Pero bueno ¿Y se va? Ah, no Me voy a tirar la basura O sea Me tengo que casar con ella ¿Me atreveré a tener una familia? ¿Me atreveré? No sé si tengo una familia o no Si me hago rápido O sea, tan rápido mayor Quizá me interese tener una familia ¿No creéis? Estoy bien El trabajo Vale, voy a piratear lo del trabajo Y como baila Rendimiento laboral Quiero Me parece que le he pedido comida Ah, no Pensaba que le había pedido comida Y digo Este es el puto Yo estoy aquí pirateando Me contrato Yo que sé lo que está pirateando Tú vas a hacerme la comida Déjame tranquilo Vale, estoy a punto de acabar el pirateo A ver cómo me sale Espero que bien Vale, me han pillado Y nada Que No sé Si me echarán O qué pasará Pero me han pillado Definitiva Apaga la radio ¿Para qué te sientas en la cama? O sea Si, porque si O como algo Vale, me ha dado un besito A ver si voy a tener mi casa Que ¿Dónde iba? Ha desaparecido la pared Bueno Voy a tener mi casa Porque me va a currar En un mes que tiene un pelo Que bien se entera De manera extraoficial Que una empresa De la competencia Va a lanzar un producto Casi idéntico Al que se le está encargado De desarrollar Puede ser a los superiores O esperar Y cruzar los brazos Para que la competencia Se dé el bancaz Ataca ¿Qué voy a hacer? Y espero Porque Sí Vale Una nota de prensa Revela que el producto De la competencia No va dirigido Al mismo mercado Y que tiene unas funciones Radicalmente distintas Por lo que su éxito O su fracaso No tendrá repercusión Alguna en el trabajo De Kevin Perfecto O sea Que el trabajo De que están hechos No me afecta para nada En absoluto Así que mejor Bueno A ver si pasa el tiempo Rápido de una vez Porque Joder macho No sé por qué va tan lento ¿Qué? Pollas Vale No tenía nada que ver El que pollas Al juego Mensaje Que me acaba de llegar Estoy seguro Sí nena Estoy ahí Poderoso Me siento poderoso Voy a seguir practicando La programación Sigue practicando La puta programación Hostia Es tu trabajo Ya estoy incómodo Necesito cargar pilas Así que En cuanto llegue A dormir Y luego ya sí A practicar la programación Porque así consigo Más trabajo Más dinero Más pitches Aunque si se hacen mayores Yo no sé con qué voy a acabar Con las niñas pequeñas Yo no quiero crecer Muro de notificaciones lleno Muro de notificaciones lleno Muro de notificaciones lleno Así que programas Te tomas una comida rápida Que va a ser Patatas fritas Y luego sigues programando La idea del programador Es muy dura Chiquillo Sé que espabila Suficiente Venga El trabajo no lo llevo mal Posiblemente Su vaga O sea Me accionan En el siguiente día Es posible Bueno Bueno Sigo aquí Estoy programando Al final El tío se va a ver Lo que de programas Está dando vuelta En la cabeza Ahí Sexo Está como una puta jabra Este tío Se ríe programando No sé a quién Le gusta programar Pero bueno A alguien Sé que le gusta a gente Pero es un poco estresante Vamos a limpiar esto Todo está bien No hay nada roto Si se ha roto La puta Radio Los cojones Ya Va Subo de nivel Ya Colega Y esa me da Aguantas Va Venga Va Sube nivel Joder Que lentitud Vale Ya puedo crear aplicaciones Para móviles Nivel 7 Lo que ensucias Lo limpias ¿Sabes? ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a dormir Ya me gustaría O sea Vete a currar Ya Hoy voy a estar Estrabubos del curro Así que posiblemente No me asciendan Esta tía se ha quitado La gorra ya Nada quiere tema Me viene a ver mucho Para estar casada Cuando es casada No tienes que ir a ver A algún vecino Así Que vive solo ¿Sabes? Un joven soltero ¿Qué va haciendo gente? Vale Presión laboral El nuevo proyecto de Kevin Ya lleva algo de retraso Insiste Insiste Este en que todos Trabajen hasta más tarde E intentar convencer A su jefe Más tiempo Vale pues Soy un héroe De momento No he fallado Ningún del trabajo O sea Todos los que he hecho así Han salido Perfectos Y eso está De puta madre No puedo subir más rápido En cuanto llegue Voy a hacer footing No sé si puedo desde aquí No, no puedo marcarlo Bueno Sale a las 5 De currar Algo de footing Para la diversión Y Uy Estoy muy tenso Voy a matar a alguien Verás Voy a matar a mi jefe Seguramente Como me diga algo Va a ser un Trabaja Que me comas Disparo en la nuca Estoy flipando Porque veo gente Pasar vieja Y al final Mi barrio Este barrio Que me he cogido Que parecía joven Finalmente Parecerá un barrio De viejos Todo O sea Ya estoy en casa 680 dólares Vale Entonces ¿Qué voy a hacer? Tengo los stars Bajísimos Voy a dormir Una duchita Y Esta ¿Quién es? Presentación jovial O jovial No sé lo que es Así que Amistosa Posiblemente se vaya Porque si voy a dormir Se va a ir Se ha ido Bien ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy por cambiar la cama Ya que La energía Me gustaría Cambiar La zona esta Del lavabo Por algo que Vaya más rápido La cama El ordenador Seguramente Me lo voy a cambiar Porque ahora mismo Tengo bastante dinero Yo creo que Me lo podría permitir Vale A mirar A ver No Deja donde está Toquenla A ver Ordenadores Este No puedo Este Nivel de profesión 9 10 Que diferencia Entre este Fiabilidad 8 Que cambia Que cambia Nivel 10 Estoy No sé En que nivel Estoy Bueno De momento No lo voy a cambiar Ya que no No sé No tiene pinta De que varía Mucha la cosa Las camas Tengo ya La máxima Es esta No Sí Vale O esta Dugía 10 Vale 12.000 Vale Es lo suyo No No me lo voy a comprar A ver Baños No Retretes O sea Retrete No Mece No Bueno Pues ducha Ducha Voy a coger Esta de 2000 Esta la voy a quitar Vale Me da el dinero Esto le doy la vuelta Y lo voy a poner Aquí Bueno Esta bañada No sé si me cabe Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no A mí me puede hacer un baño Aquí en la habitación Aquí Sí Me voy a hacer un segundo baño Y me parece a mí Que ya voy a hacer Algo de familia Algo de la familia Voy a empezar a hacer Ya con sus habitaciones Arriba y todo Vale Entonces Las duchas Habíamos dicho Esta Aquí Vale Retrete Este Vale La limpieza Pues ¿Cuál cojo de la limpieza? Este mismo Vieja escuela Pero Tiene bastante Para Espejos Espejos No voy a poner Luces Sí ¿Qué es esto? No sé lo que es Pero lo voy a poner aquí Vale Entonces ya necesito Una puerta La puerta Normal Esto mismo Ok Hay una ventana aquí Pues espera Si hay una ventana ¿Dónde está la puta ventana? Aquí Vale O voy a poner la puerta del WC Esta que había Ahí Perfecto Vale Ya tengo un baño Voy a poner una ventana Porque esto está muy oscuro Una así Pero arriba la voy a poner Una aquí Otra aquí Y otra aquí Vale El papel de la pared No sé qué papel era este Si hago así Anda ¿Qué he hecho? No, no Tira para atrás Se movió el muro Solo quería coger el papel ¿Qué es esto? ¿Lol? Baja, baja Se pueden hacer muchísimas cosas Bueno Vale Esto ya está más o menos Al final La luz está No sé por qué Póñales Ah, tengo que encenderla Vale ¿Loco? Esto va aquí Para que me raye Y las luces Las luces Las luces Luces Lector de luces Que se haga de luz Luces de exterior Luces de interior Yo quiero Este que tiene clase Este tiene bastante clase Aquí y aquí Viene aquí Vale Y bueno Voy a dejar el capítulo aquí En el siguiente capítulo Me parece que voy a subir De nivel de profesión O voy a intentarlo Simplemente subo automáticamente ya Y Me está Me estoy quedando luego con esto Joder Qué guapo Bueno Y estoy pensando en hacer La parte de arriba Empezar a hacer la parte de arriba Para así Hostia puta Un conejo Ven aquí ya Vale Ya tengo miniatura Profabila Ay se ha ido Me cago Mira la onda Bueno Y así tengo ya Me he perdido Vale Voy a hacer la parte de arriba Para así intentar formar una familia Ya que si me hago mayor tan rápido Lo suyo sería Quedar descendentes Para que la serie durara más Porque si me va a durar 20 episodios Pues Vaya basura 20 o menos Así que Tengo que pensar con quién Voy a hacerlo Seguramente con la rubia Lo haría Ya que es la que más Una oveja Ahí lo tienes Lo voy a hacer con la rubia Muy seguramente Porque como es la que más caso me hace Yo creo que Estaría bien Si Bueno nos vemos en el siguiente capítulo Hasta otra